Hola buenas nuevo limited gratis, consigue un sombrero, según esta publicación el item será completamente gratis, si el creador llega a mil miembros en su canal de discord, la hora y lanzamiento es desconocida, te dejo su discord para que te mantengas al tanto, igual cualquier cosa les aviso por la comunidad, eso es todo chau chicos.